Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mike y vamos con las misiones de repartidor en Las Venturas. Está aquí en este Burger Shot. Y vamos allá, hay que coger la Fallo y... Y completar cuatro niveles, como en las otras dos. No, 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 no. No, 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 no. Recordaros de acercaros bien, si no nos las cuentan. Y está acertado por aquí, muy bien. Y aquí también, por nada, me metí por el mejor titi. Y aquí igual. Vale. 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 ¡Gabrón! ¡Gabrón! ¡Hang on tight! ¡Gabrón! Vamos a por el tercero. ¡Gabrón! ¡No! ¡Hang on tight! ¡No! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! j ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Y ya está! ¡Negocio adquirido! generará hasta 2000 y asegúrate de cobrarla pues nada yo lo dejo aquí gracias a todos por ver mi video espero que os haya gustado si es así suscribiros si no lo estáis y darle un like y no olvidéis activar la campanita para no perderos nuevo contenido gracias de nuevo un saludo a todos chao chao